Apenas cuatro personajes, una sola locación y un gran reto a nivel de producción, simular el viaje en un sumergible. El resultado, una película que mantiene la atención en el público. Esta historia parte de un hecho real y dramático, el riesgo que asumen las llamadas mulas del narcotráfico. Se desarrolla en alta mar y pretende transmitir la tensión, ansiedad y desesperación que enfrentan quienes hacen estos viajes tan riesgosos. Los protagonistas y el equipo que estuvo detrás de esta cinta colombo-ecuatoriana nos cuentan más sobre la película Sumergible. En Ecuador se estrena Sumergible, la película que explora el lado humano de las víctimas del narcotráfico, de las que el cine habla poco, las mulas del mar. Esta es la historia de cuatro personas que viajan confinadas dentro de un arco sumergible que sufre un desperfecto mecánico en alta mar. En este escenario, los personajes se enfrentan a situaciones extremas en una lucha por la supervivencia. Me acuerdo que me crucé con una noticia, no recuerdo bien si fue en el periódico, en la televisión, de la captura de un arco sumergible en nuestras costas. Lo primero que me intrigó mucho fue con el ingenio que hay detrás de la construcción y el diseño de estas embarcaciones porque son muy curiosas, no son submarinos ni tampoco son barcos. Los sumergibles no tienen la capacidad de descender a la profundidad y volver a salir a la superficie. Simplemente con el peso de la carga y del combustible se mantienen apenas bajo la superficie y de esa manera son casi imperceptibles y muy difíciles de detectar. La pregunta fue, bueno, ¿y quiénes terminan siendo la tripulación? ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Cómo llega esa gente? Y empecé a descubrir que hay todo un tema social muy, muy fuerte detrás de eso en el que están involucrados normalmente pescadores, gente humilde, gente sencilla que por distintas circunstancias de la vida terminan aceptando estos trabajos o terminan por engaño haciendo estos trabajos y jugándose la vida. Hay un altísimo número de pescadores ecuatorianos que están presos en Norteamérica con cargos de narcotráfico y ahí es donde entró un poco mi interés humano sobre esta historia. Entonces yo creo que Nati tiene que empezar con la mano puesta ahí y el rato que ella sienta que empieza a salir, a hacer el gesto para abajo. Alfredo León León es el guionista, director y productor de Sumergible. Ya en 2013 conocimos su talento cuando debutó con la película Mono con gallinas, que contaba el conflicto bélico entre Ecuador y Perú. Fue en esa misma época cuando empezó a concebir esta nueva historia que cuenta el trayecto de un narco sumergible que realiza un viaje en alta mar para llegar a Estados Unidos con una carga de droga. Es la película de cuatro personas, no es una película en la cual hay un protagonista claro al cual acompañamos emocionalmente en la historia, sino que como espectador de alguna manera empatizas en ciertos momentos con cada uno de ellos, la idea es que les ames y les odies a la vez y que entiendas la humanidad detrás de que todos son víctimas de la situación y uno de ellos es una mujer además que encuentran amaniatada entre la carga. Entonces esto además aborda otro tema que dentro de la investigación a mí me pareció importante, que es el tráfico de personas y específicamente la trata de mujeres jóvenes. Esto es algo que si bien no sucede en la vida real. La ventaja de hacer una ficción es que puedes agarrar elementos de la realidad y acomodarlos a una nueva realidad, a una realidad planteada en la película que de alguna forma te acerque a esas dos temáticas que a mí me parecían interesantes e importantes. Sebastián Cordero, reconocido cineasta ecuatoriano, también formó parte de esta película como productor y coeditor. Nos revela que el mayor reto de esta producción fue contar una historia con pocos personajes en una sola locación. Para ello, se realizó una réplica de un sumergible en un set al norte de Quito, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Nos inspiramos en varios sumergibles reales. Tienen una mezcla de fabricación muy casera, por un lado, son aparatos que son usados una vez y después probablemente son hundidos, pero al mismo tiempo transportan mucho dinero. Entonces hay elementos de tecnología más caros, pero lo más importante para el sumergible es pasar desapercibido, poder estar a ras del agua navegando hasta llegar realmente a las costas de Estados Unidos o de México. Creo que psicológicamente el hecho de estar dentro de este encierro es algo súper interesante para los personajes. Y una de las cosas que hablamos con Alfredo era propiciar ese sentimiento de claustrofobia justamente a través del sumergible como un espacio pequeño, apretado. Entraban dentro del sumergible los cuatro actores, cámara, primer estente de cámara, sonido, distancia y dirección. Y eso era todo. O sea, dentro del set no podía haber nadie más. Entonces, por un lado, se llegaba a tener una intensidad muy, muy, muy bacán entre los actores. Al mismo tiempo, el set del sumergible estaba construido de tal forma que podíamos moverlo, balancearlo. Y eso también, pues creo que les daba una onda de realismo a los actores. Y después vamos a cubrir esta acción en este eje, viendo desde acá adentro. Daniel Avilés es el director de fotografía de la cinta. Nos cuenta que la película se grabó en pocas semanas y que la intención fue lograr encerrar al espectador con los personajes y vivir junto a ellos la tensión y la claustrofobia que provoca este sumergible. Después de la experiencia con mono con gallinas, Alfredo y yo aprendimos un poco que filmar lugares encerrados era mucho más interesante si nos metíamos adentro de ellos y en lugar de poder, como en el cine, a veces puedes mover paredes, puedes, en fin, puedes acomodarte un poco a la cámara. Y en esta película él quería ir, empujar eso y le agradezco también por eso, porque fue un reto para todos nosotros empujar nuestro conocimiento técnico para hacer que este lugar cobre vida. Y también hay que aplaudir siempre el trabajo de Emilia Dávila y el equipo de dirección de arte y de diseño de producción, primero porque construyeron este sitio y nos lo hicieron sentir, ¿no? A las personas que estábamos adentro de él en dimensiones reales. Entonces el encierro era real para nosotros también. Y nosotros vivimos de ahí dos semanas dentro, 14 horas diarias. Utilizamos básicamente dos cámaras y en términos de luz, pues, trabajamos con diferentes tipos de aplicaciones para diferentes efectos. Yo soy José Aquiles León Ortiz, el capitán. Seas bienvenida a este, tu crucero privado en Guadalupe. Este largometraje reúne a reconocidos actores como el colombiano José Restrepo, quien fue parte de la serie Club de Cuervos. El costarricense Leina Gómez, quien actuó en la serie Narcos. El ecuatoriano Carlos Valencia, quien participó en la película Ratas, Ratones y Rateros y Pescador. Además de Natalia Reyes, reconocida por protagonizar la película Terminator Destino Oscuro en 2019. Nosotros cuando entrábamos ahí al SEC, ¿no? El sumergible. El hecho mismo de tú como actor, como profesional, te cuestionas mucho de sentir, o sea, todo lo que sienten los personajes y cómo se juegan la vida, ¿entiendes? Estar encerrados ahí por tantos días, ¿no? Entonces llevando, como te digo, una carga mortal para muchos. Llegas a un momento en que no sabes dónde, ¿cómo vas a terminar? Pero sí era asfixiante también, claustrofóbico a veces. Entonces terminábamos una escena y salíamos rápido también a veces. Todo ese tiempo dentro del sumergible, sin tener ventanas, ver el horizonte, sin el contacto exterior y además con este movimiento que era muy necesario para la parte técnica, pero también para la historia y para nosotros los actores. Después de unos días me dio vértigo, nunca había sufrido de vértigo y estuve básicamente una semana mareada, caminando en zigzag, sintiendo que todo se me venía a la cara, que se me alejaba con esta sensación de estar borracha. Menos mal, me mejoré. Pero sí fue muy particular este tema del espacio, creo que hace también a esta historia y a esta película única. Y estoy muy feliz de que por fin vea la luz y de que todos ustedes la vayan a poder disfrutar. Así que que empiece el viaje del sumergible. Sumergible ha sido parte de importantes festivales internacionales durante el 2020, como el Festival de Cine Latino de Chicago, considerado el más grande de este género en Estados Unidos. Y también ha estado presente en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en el fancine de España, y el de Busan, en Corea del Sur. Usted cumpla con su parte. El trato solo se cumple si usted me entrega todo lo aportado. Me estayeron, ¿qué? Los chalecos, papi. Allá, ¿bacuá? Vamos a ir hacia el oeste y vamos a atravesar esa tormenta. ¿Y vos me estás odiando? Es tu problema, pero yo no me voy a suicidar. Es tu problema, pero yo no me voy a suicidar.